Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde usted se encuentre viendo a la hora que usted esté viendo este video, ¿verdad? ¿Cómo están mi gente bonita? Espero se encuentren muy, muy bien. Hoy vengo en este nuevo video para mostrarles cómo yo preparo lo que son los frijoles para pupusas. O sea, hay muchas personas que los preparan de diferente forma, ¿verdad? Cómo lo hacen. Nosotros en El Salvador, yo recuerdo que mi mamá cuando hacíamos para vender lo que hacíamos era llevar en un traste grande todos los frijoles ancochados, ¿verdad? Ahí le echábamos cebolla y chile y si era posible le poníamos ajos así crudos y los llevábamos a moler al molino y luego en una olla grande los sofreíamos con suficiente aceite o manteca. Pero aquí como estamos en un país donde no puedo ir al molino para llevarlo, mostrarles cómo era, que ya lo hacíamos, yo aquí como los hago es que los hago en la licuadora y ahorita les voy a mostrar el proceso cómo es. Bueno mi gente, miren, aquí tengo yo los ingredientes para preparar lo que son los frijoles. Tengo aquí lo que es cebolla, voy a ponerle casi aproximadamente una cebolla, que esto nada más le he quitado un pedazo. Voy a utilizar chile verde, voy a utilizar consomé o sazonador de pollo, sal si es necesario y vamos a utilizar, aquí tengo los frijoles ancochados que nada más los ancoché con ajo, sal y un pedazo de cebolla cuando lo estaba cociendo, ¿verdad? Y aquí tengo manteca de cerdo, yo lo voy a hacer con manteca de cerdo mi gente, eso es opcional si usted quiere utilizar manteca de cerdo o si quiere hacerlo con aceite o manteca como usted guste o margarina, es como a usted le guste, ¿verdad? Lo que sí que con manteca de cerdo le va a dar un sabor más riquísimo a los frijoles, se los aconsejo, se los recomiendo. Miren, yo aquí tengo ya lo que es derritiendo la manteca que la tenía ahí, que esa fue de unos chicharrones que hice ayer para las pupusas y de ese mismo manteca que me salió de los chicharrones, pues de ese mismo voy a ocupar para freír los frijoles. Y lo tengo, vamos a empezar colocando aquí lo que es, como les decía, ¿verdad? Ahí tengo lo que es ya el aceite, la manteca, voy a colocar ya picado lo que es la cebolla y el chile. Yo le puse bastante a mi gente porque son bastantes los frijoles que voy a preparar, son como dos libras y acuérdense que ya cocidos pues se hacen bastantes. Si usted va a hacer nada más media libra o una libra, pues así le va a poner menos, aunque como decía mi mamá, entre más cebolla y chile llevan las comidas, más deliciosas quedan y eso lo tengo muy bien comprobado. Aquí vamos a esperar que se sofría, que esté doradita la cebolla y el chile, luego la vamos a sacar con cuidado y la vamos a ir colocando en la licuadora donde vamos a tener los frijoles para licuarlos. Bueno mis corazones bellos, miren aquí tengo lo que es la cebolla ya doradita, la voy a colocar aquí en lo que es la licuadora donde ya tengo el frijol. Y aquí le voy a colocar, nos vamos a ayudar con lo que es agua mi gente, porque los frijoles no me quedaron bien sopudos, ¿verdad? Me quedaron un poquito resecos, no me quedaron muy aguajosas, entonces le voy a colocar agua para licuarlos. Voy a colocar una cucharada de consomé de pollo o caldo de pollo y la vamos a licuar. Si vemos que se nos está atorando, pues le agregamos otro poquito de agua, porque como es licuadora, se tienden a atorar a veces por lo seco que esté abajo en el fondo, entonces le podemos colocar más agua hasta que ya gire ya sola. Aquí yo tengo ya lo que es la primer basada de frijoles. Los estuve licuando aproximadamente 4 minutos mi gente, para que quedaran bien finitos. A mí no me gusta que queden medios así chancos, no me gusta que quede así como el ojo del frijol, ¿verdad? Me gusta que quede muy bien finito. Y ahorita lo que voy a hacer es seguir licuando lo demás. Bueno mi gente, aquí ya coloqué todo el frijol que licué, ¿verdad? Yo lo coloqué todo, me salieron 3 basadas llenitas de frijol. Aquí sí vamos a tener un gran cuidado porque cuando ahí empieza a herver tiende a brincar así como muchas pringas de frijol. Lo que podemos hacer es, yo lo que hago que con una tapadera se la pongo así y nada más lo estoy meneando así. Les voy a mostrar. Porque como esto tiende a brincar, ¿verdad? Yo lo que hago cuando ya empieza a hacer eso de tirar mucha burbujita y a brincar lo que hago es, le pongo la tapadera y lo estoy meneando así. Tratando de no quemarme, ¿verdad? Porque sí, estas quemadas duelen. Lo vamos a estar meneando porque por eso cuesta, cuesta mucho mi gente porque como son licuados hay que tener gran paciencia para la hora de cocinarlos, para que se enduren. Y ahí disculpen que se escucha ruidito allá atrás, pero es mi bebé que está jugando. Como ustedes saben, con los bebés nunca va a haber silencio, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos ha dado la oportunidad de ser madres y de tener esos hermosos angelitos, ternuritas para que nos saquen canas verdes, le digo a mi esposo. Bueno mi gente, así vamos a estar meneando y ahí les muestro cuando ya estén endurando los frijoles. No les dije hace un momento, pero yo en total le agregué lo que son dos cucharadas de consomeo o de caldo de pollo. Y siento que están un poquito simples, yo creo le voy a agregar más. Cuando estén así, mi gente, que los acaben de echar, pruébenlos de sabor porque ya cuando van endurando como que hay más peligro que queden bolitas del sazonador, ¿verdad? O si no quieren agregarle mucho consomeo, pueden ponerle sal e irlo probando cuando a su gusto, cuando ya crean que está bien del sabor, ¿verdad? Yo le voy a agregar otro poquitito de consomeo y le voy a poner un poquitito de sal porque es a mi gusto, como a mí me gustan, ¿verdad? Que queden. Bueno mi gente, miren los frijoles, ya están. Ustedes pueden ver. Si ven que todavía están aguaditos, pero eso es lo de menos mi gente, porque saben que estos frijoles ya cuando están fríos se vuelven más duritos, entonces yo no los dejo que se sequen de un solo aquí en la olla, no que los dejo así y cuando ya están fríos, que yo como siempre los hago un día antes, ¿verdad? Cuando los meto a la refri ya ahí se enduran, ya ahí ya quedan duritos. Yo se los voy a mostrar después cómo es que quedaron. Miren, disculpen el, 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 todo, pero miren cómo se hace la cocina, ¿ve? Pero vale la pena mi gente, porque la verdad que estos frijoles quedan muy riquísimos y aquí tengo que estar haciendo una salsita para las pupusas, ya la tengo hecha y los frijoles aquí, como les digo, ya están. Y yo les voy a mostrar después ya cuando vean, cuando estén bien duritos, para que vean de que sí, no es necesario dejarlos que se, que se resequen aquí en la olla, porque si no ya después, a mí, bueno en mi caso a mí me pasa que después me toca ponerle agua o algo porque me quedan muy duros y no me gusta que vayan bien duros en la pupusa, ¿verdad? Sino que que vayan suavecitos, o sea, que se ven más ricos, ¿verdad? Entonces por eso los voy a dejar así. Bueno mi gente hermosa, ya hemos llegado al final de este video. Miren, aquí les voy a mostrar donde tengo los frijoles para las pupusas, ¿sí ven? Dos libras. Y como les decía, en la olla se miraban así como un poquito aguaditos todavía, como que les faltaba, pero no mi gente, porque si uno los deja mucho... A mí ya me ha pasado que si los dejo mucho en el juego que se me sequen mucho, este... Luego al siguiente día están como muy duros y me toca ponerle como un poquito de agua para que se aguade un poquito, pero así como quedó esa consistencia de estos, si ustedes ven ya los saqué y ya no están igual de aguaditos como estaban ahí en la olla. Ellos ya van endurando. Entonces, así es el punto, no se preocupen si ustedes ven, en total no les dije, pero pasé una hora ahí, no solo ahí parada, ¿verdad? Porque me puse a hacer la salsa para las pupusas y ahí me puse a lavar los trastes, o sea, los estaba meneando, los estaba checando que no se peguen de abajo porque este... Si se pegan, los dejan mucho tiempo, se les van a quemar o se les van a ahumar. Tienen que estarlos meneando y como les dije, mucho cuidado porque yo me caí una pringuita aquí y me dolió este corazón. No, esas que más duelen y entonces como él herve así mucho y esto es que yo estaba usando una olla onda porque este... Ya sé cómo es ese proceso, ¿verdad? Por eso dije, yo voy a poner esta onda para que no... Entre más pachita uno pone como que hay más peligro, pero como les digo, ayúdense siempre con la tapadera para que no les vaya a caer en la cara, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y yo aquí tengo ya los frijolitos refritos para mis pupusas de mañana y ya casi tengo todo listo. Solamente voy a dejar para hacer mañana el curtido y una horchata que quiero hacer porque nos van a visitar, mi gente, vamos a tener visita y pues hay que atenderla bien, ¿verdad? A la familia hay que atenderla bien. A veces yo no puedo atenderla bien porque me caen de sorpresa o qué sé yo, por el bebé, ¿verdad? Ya no puedo a veces estar... No, que a mí me encanta estar cocinando, me encanta hacer esto, esto, otro, para cuando ellos vienen yo ofrecerles porque así es, ¿verdad? Uno tiene que... Cuando alguien lo visita hay que darle de lo que uno tiene o de lo que uno puede darles, ¿verdad? Así decía mi mamá siempre. Mi mamá siempre... Bueno, dice mi mamá porque aún vive, ¿verdad? Este, ella es así, bien de buen corazón la viejita y cuando llega alguien a visitarlo, pues en que sea un vasito con agua o un fresquito así de color de ese de sobre, pero ella se los hace y se los da a las personas. Ella es así, bien de buen corazón y pues nos ha enseñado algo bueno, ¿verdad? Bueno, mi gente hermosa, entonces ya nos sigo hablando. Que Dios me los bendiga. Pongan en práctica estos riquísimos frijoles. Yo estuve utilizando frijoles rojos, pero usted puede utilizar este... negros, de su color, de que usted cocine. Puede prepararlos, todo es que le ponga ahí la cebollita, el chile, el consomé, la sal, a probarlo que ya quede bien de sabor, ¿verdad? Y le van a quedar unas jucuzas riquísimas, muy riquísimas. Ahí, como vieron, estaba haciendo salsa. Ahí en mis videos, en mi canal está ya el video de cómo hacer lo que es la salsa para pupusas, el chicharrón para pupusas y el curtido para pupusas. Entonces, si quieren buscarlo y quieren tratar, ¿verdad? Y festejar con la familia, pues adelante. Los invito. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.